Con Rafa Moreno, bienvenido. Así es, muchas gracias chicas. Feliz Día Internacional del Beso para todas, para ustedes, para todos. Feliz, celebrándolo con Lupe me imagino. Así es. Así es, pero bien a celebrar también otro logro. Claro que sí, aquí tenemos el nuevo disco de la orquesta Sociedad Anónima, llamado 15 Años, en honor obviamente a la trayectoria que tiene la orquesta. Es un disco muy competitivo, por muchas razones. Todas las canciones son inéditas, lo que quiere decir que la banda cree muchísimo en sus canciones, en canciones que no tengan que ser cover ni nada, cree mucho en ese tipo de canciones. Refleja fielmente la identidad de la banda, fue grabado 100% en Panamá con los músicos de la orquesta, lo que quiere decir que cuando usted escuche la cosa en vivo va a sonar igualito al disco, eso es muy importante. Tenemos la participación de Tony Vega, que de hecho es la canción que están escuchando a dúo con este servidor, y también Pedro Arroyo, a dúo con mi compañero Guillermo Torres. Oye, qué bueno, pero dentro de la agrupación, ¿ya cuántos años tienes tú, Rafa Moreno? Yo tengo aproximadamente 4 años y algo más. Estamos trabajando con la orquesta desde hace ratito ya, hemos trabajado también con otras personas como Ricky Rodríguez, que se encuentra aquí en Panamá con nosotros, él es de Puerto Rico, arreglista internacional de gran envergadura, ha venido trabajando con nosotros muchos de los temas. Tres de los temas son míos, otros seis compositores nos acompañan en la producción, es un disco inclusivo porque no solamente se habla de que Ricky Sánchez es el director de la orquesta, ha sido arreglista de las canciones, también Ricky Rodríguez, como mencionamos, y Roberto Delgado, el reciente ganador del Grammy con Ruben Blades, en la producción Son de Panamá. Además de que algunos de los músicos de la orquesta trabajan con Roberto y han trabajado en la producción Son de Panamá, que se ganó el Grammy reciente. Guau, un gran equipo definitivamente, me quedan cortas las palabras. Pero háblame, ojo, sí, 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 ¿de dónde puedo conseguir entonces Orquesta Sociedad Anónima con sabor y tumbado? Bueno, tú sabes que estamos en una época diferente y los artistas tenemos que implementar estrategias diferentes, nosotros vendemos el disco de mano en mano, de persona a persona, usted nos llama, usted nos escribe a nuestras redes sociales, arroba Rafa Moreno 507, arroba Orquesta Sociedad Anónima, nosotros vamos donde usted esté y le entregamos el disco en sus manos, nos tomamos la foto, hablamos, echamos cuentos, hablamos del disco, lo que usted quiera para que lo pueda tener en sus manos rapidito. La entrega personalizada, así de Rafa y por supuesto de toda la gente que forma parte de la orquesta, qué bueno entonces tener como esta manera de poder encontrarse con la gente, de comentar, porque hay mucha gente que alrededor de estos 15 años también ha seguido toda la carrera de la orquesta y todas las cosas que hay en esto, así que es súper bueno, yo en verdad ya los he visto en diferentes eventos que he ido y la verdad es que uno lo pone a bailar, a sudar y todo, pero, oye gente, el día internacional del beso, pero Rafa tiene que enamorar como de alguna manera también como a las chicas, cantándoles como algo a capela, ojo, cantando únicamente algo a capela, tú sabes, para deleitarnos. Claro que sí, bueno vamos a hacer este tema que está sonando casualmente aquí, algo así rapidito que dice, para ponerte a bailar, quiero componer un tema, uno que te haga olvidar, el mayor de tus problemas, que traigo mi inspiración, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga. Ya sabemos entonces cómo se enamora Lupe Castillero. La rumba ya va a empezar. La rumba ya va a empezar, es como el primerito que ustedes van a promocionar, lo que forma parte de lo que es el disco. Así es, es el punta de lanza, a partir del día 15, el viernes 15 arranca oficialmente la venta del disco, ese día también arranca la promoción en todas las emisoras nacionales, y esto es muy importante, vamos a recorrer todas las emisoras nacionales, vamos a ir a Chiriquí, vamos a ir a Veraguas, vamos a ir a Suero, vamos a ir a todas partes, promocionando el tema, regalando discos, de todo, vamos a hacer de todo un poco, para que usted se entere del nuevo material que traemos, hay muchas canciones interesantes. Sí, aquí tienes nueve temas. Especialmente el track número 3, se llama Vendedor de Rosa. ¿Por qué es interesante este? Esta canción es muy interesante, porque dentro de todo, todos somos vendedores de rosa, esta historia es de un muchacho que quiere una superación personal muy interesante, y eso lo buscamos todos, los presentadores de televisión, los arquitectos, los doctores, los trabajadores manuales, todos estamos en busca de algo mejor. Estamos en busca de algo mejor por nuestros hijos, estamos en busca de algo mejor por nosotros mismos, estamos en busca de algo mejor por nuestros padres, todo eso, ese tema que se escucha por ahí, van a escucharlo más adelante en el año en todas las emisoras nacionales. El Vendedor de Rosa, mucha atención. Oye, gracias Rafa, entonces, por haber venido aquí a la Casa del Purgatorio y traernos entonces esta producción que de seguro todos van a querer tener en casa, así que recuerden, arroba Orquesta Sociedad Anónima y la propia orquesta junto con este hermoso caballero van a llevarles entonces el sí a la puerta de su casa para que puedan disfrutar de estos éxitos. Es salsa. Salsa, pura salsa. Salsa, pura salsa. Y eso también es una cosita importante e interesante dentro del disco. No solamente lo que se conoce como huaracha o salsa comercial, que es lo que básicamente es, también tenemos guaguancó, tenemos son montuno, tenemos también un charangueado, un estilo de charanga al estilo de la orquesta, así que realmente es un disco variado en ese tema también y ninguna canción habla del mismo tema, que esa es otra cosa. Hay una canción que se llama Fiera Infiel, yo la compuse pero no tiene nada que ver conmigo y yo quiero decir esto porque después me ponen a mi fuera de la casa. Y repítelo, que no es contigo. Y de todo, tenemos el tema del vendedor de rosas, que es una canción de esperanza, de amor, es una canción que habla de esas cosas. Bueno es culantro pero no tanto. Bueno es culantro pero no tanto, un tema que ya sonó en todas las emisoras nacionales, que tuvo muchísimo éxito, que gracias a Dios lo conocen los que se dedican a la salsa y no solamente en Panamá, también ha sido escuchado en otros países, así que de verdad que nos sentimos muy contentos con este gran producto que tenemos entre manos. Gracias entonces por habernos acompañado, Rafa y a ustedes lo saben, a pedir todas estas canciones a partir del lunes, a pedir los CDs para que los puedan tener y disfrutar de todas estas que necesitan de salsa. Hay diferentes, ya saben el precio 10 balón, arroba Orquesta Sociedad Anónima para que lo puedan conseguir.